Bueno, quiero entender este caso del cuidacoche que cobraba con POS. Nata está acá. No, ya estaba de viaje. Sí, él estaba de viaje, pero realmente no sorprendía la modernización teniendo en cuenta la informalidad que envuelve este trabajo. Pero hay un razón que pasa ahí. Claro, sin englobar ni encasillar a todos los cuidacoches como delincuentes o como presuntos. ¿Está Nata con este tema? Nata, contigo, buen día nuevamente. Buen día, Alexi. Buen día, Silvio. Y bueno, esto principalmente nace cuando la usuaria en cuestión o la conductora postea en sus redes sociales de que tuvo que pagar por el estacionamiento la suma de 20 mil guaraníes. Y lo llamativo de esto es que el supuesto cuidacoche le presentó un POS. Inclusive tenía habilitado para realizar transferencia bancaria. Nosotros estamos con el señor Vicente Gómez, la asociación de cuidacoches. Don Vicente, antes que nada, buenos días. Comentanos, este cuidacoche que tenía el POS está registrado como miembro de la asociación de ustedes. ¿Le conocen a él y qué es la versión que ustedes manejan? Bueno, gracias por venir, ¿verdad? Es muy importante que usted también sepa la realidad de lo que está pasando. Primeramente, este muchacho no está habilitado, no está en nuestra asociación. Fue algo privado que hizo una señora, ¿verdad? No sé si es dueña de una farmacia o de una zapatería, versiones que vino así, ¿verdad? Eso está totalmente prohibido porque en ningún momento, por ejemplo, nosotros estamos autorizados para usar eso. Ahora, lo que ustedes manejan la información es que la dueña de ese local le contrató a este señor para que utilice el estacionamiento de ella. Y así es lo que sale las versiones, ¿verdad? Yo todavía no, porque nosotros vamos a averiguar esto, ¿verdad? Porque esto nos está dejando mal para ahora, ¿verdad? Porque la gente dice que nosotros estamos haciendo esto. Esto fue una cosa de la vida, por ejemplo, que algo privado que tenía el estacionamiento de la señora, y entonces le prestó el post a este muchacho, ¿verdad?, para cobrar los 20 mil dólares. ¿Esa es la información también que ustedes tienen? Esa es la información que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a verificar esto porque está totalmente prohibido. Desde nuestra asociación, ningún cuidador tiene la autorización de usar todo eso. ¿No está habilitado entonces para ustedes? No está totalmente habilitado, ¿verdad? Porque cuando viene la empresa Parking, por ejemplo, cuando traiga eso, por ejemplo, ahí recién nosotros vamos a estar habilitados para usarlo. ¿Hay un censo ya de ustedes, los cuidadoros, también, que van a trabajar ya con el tema del estacionamiento tarifado, don Vicente? Sí, el censo que hicimos con la municipalidad, 450 personas que están habilitadas para que el día de mañana puedan entrar a hacer su trabajo con esta empresa. ¿Hasta el momento, cómo es el sistema, por ejemplo, de cobro de ustedes que trabajan como cuidadoros? Acá en el Palacio de Justicia, por ejemplo, la voluntad, ¿verdad? Acá no hay un precio fijo, acá solamente la voluntad, ¿verdad? El que paga, paga. El que no tiene, no paga, ¿verdad? No hay una opción, por ejemplo, de pedir una suma X a la gente. Ahora, esto es como que daña también la reputación de ustedes que aparezca un cuidadoros con el POS, con una cuenta bancaria habilitada. Sí, yo, gracias, gracias, porque quiero analizar también esto, porque nos está perjudicando, ¿verdad? Pues solamente una persona, y ahí hay prensa que está poniendo, los cuidad vehículos. Entonces, no se le tiene que entrar todo en una bolsa a toda la gente, ¿verdad? Entonces, solamente una persona. Y aparte de la aclaratoria de que este hombre no forma parte de la asociación. No, esta persona no está registrada en nuestra asociación. ¿Hasta el momento tienen claro si fue una peluquería, una farmacia, saben cuál es el local? Y versiones, por ejemplo, de una farmacia o una peluquería, que tenía enfrente un estacionamiento y atrás otro estacionamiento privado. Pero, ¿desconocen de cuál sería el local? Desconocemos totalmente, desconocemos totalmente. Bueno, ahí está entonces la versión del señor Vicente, que es presidente justamente de la Asociación de Cuidacoches, Alexis y Silvio, la aclaratoria que él quería hacer es que este cuidadcoche en cuestión que tenía el POS no está asociado en la Asociación de Cuidacoches, y aparentemente se trata de un estacionamiento privado, según la información que ellos manejan. En la zona de Carmelitas, donde generalmente hay mucho movimiento nocturno, tienen en cuenta por los locales y la gente busca dónde estacionar su vehículo. Aparentemente habilitaron este local, que sería de una peluquería o de una farmacia, ya que cuenta con un amplio estacionamiento, y el encargado ahí se encargaba de realizar el cobro, aparentemente con el POS que pertenece al local. La última versión sobre este episodio es que este muchacho, con la imagen que estamos compartiendo ahora nuevamente, trabajaba efectivamente como cajero de ese local comercial, entonces tenía acceso al POS. Una vez que él terminaba su jornada laboral regular y habitual, él se hacía de ese POS para hacer esta recaudación paralela, digamos, y no permitida y no autorizada, hasta el punto que por eso ya lo despidieron de su puesto de trabajo, donde tenía un ingreso regular y genuino. O sea que le salió mal la jugada en síntesis a partir de la difusión de estas imágenes. Pero si cobraba con el POS en la empresa, el dinero iba a las arcas de la empresa. Pero yo, como era cajero también, él podía... Equiparar la cosa. Sí, 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 el efectivo de la caja y él con el POS ahí se abonaba algún servicio. Aparentemente, ¿verdad? Bueno, gracias, Natán. Hasta luego.